Ahora, aquí viene lo otro, aquí me vuelvo loco, aquí me vuelvo loco, atiende como que hostia y meto al coche al final. Mira, mira, mira. Ahora, ahora, ahora. Pum, pum, y me dio a hostia. Hostia. Madre. ¿Quieres ver lo normal? Es que vas a alucinar. Sí, sí, lo normal. Ahora, 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 ahora. Mira, 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 mira. Fum. Tú mira la hostia que le meto, tú. Real. Está normal, si no. Ahora, ahora. Pum, pum. Mira, mira, es que no es mímite normal. Vaya, es que en cámara lenta no salió. Mira, mira, pum. Vaya hostia.